Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Visita nuestro fanpage. Facebook.com slash radionatividad 101.7 Videos, fotos, información y mucho más. Forma parte de nuestra red social en Facebook. Visita nuestro fanpage. Visita nuestro fanpage. Al 18, que aprendemos. Bueno, vamos a leer entonces. Abraham era muy rico. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abraham, poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños también habían aumentado mucho. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Hubo pleitos entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces Abraham le dijo a Abraham, que no haya pleitos entre tú y yo, que no haya pleitos entre tú y yo ni entre nuestros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Lot, tienes todo el país por delante. Los habitantes de Sodoma eran malvados. Después, los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. Después que Lot se separó, el Señor le dijo a Abraham, alza tus ojos y desde el lugar en donde estás, mira hacia el norte y al sur, hacia el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Para siempre, voy a ser a tu descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra podrá contar a los descendientes. Anda, recoge el país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti. Recorre, no. Perdón, recorre el país a lo largo y a lo ancho porque te lo voy a dar a ti. Y Abraham fue a plantar sus tiendas en el encima, en el encinar, en el encinar de Mambré, en Hebrón. Y construyó allí un altar al Señor. Y construyó allí un altar al Señor. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, ¿qué le parece a usted esta experiencia hermosa del Señor? No es que sus riquezas le van a hacer daño. No. Sino que lo que necesitamos nosotros es cómo entender y cómo comprender cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios. Dios, escucha, Israel, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ese mandamiento de la ley de Dios es mucho más que sus prendas, que sus negocios, sus riquezas. Porque Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que lo acompañaba. Y Abraham poseía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para los dos. Y ya no podía vivir juntos. Entonces, ¿cuál es la disposición de Abraham? Abraham, el libre albedrío, cuando se tiene en el corazón al Señor, no se piensa, a ver, ¿cómo es que yo quiero hacer las cosas? No. A ver, si usted escoge para el norte, yo escoge para el sur. Si usted escoge al sur, yo voy a tomar otra decisión. O sea, no hay egoísmo en la decisión que tiene Abraham, que era tío de Lot. La tierra no era suficiente para los dos y ya no podían vivir juntos porque sus rebaños habían aumentado mucho. Hubo pleito entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pereceos habitaban por entonces en el país. Entonces, Abraham le dijo a Lot que no haya pleito entre tú y yo, ni entre nosotros pastores, pues tú y yo somos hermanos. Tienes todo el país por delante. Tienes todo esto. Sepárate de mí. Si te va por la izquierda, yo mire por la derecha. Si tú tomas la derecha, yo tomaré la izquierda. Un pensamiento, ¿cómo se llama ese pensamiento? ¿Cómo podríamos entender eso? ¿Cómo podríamos comprender? ¿Egoísta? ¿De parte de Abraham? ¿Qué dices tú, Isidro? No, porque justamente si estamos en esa constante comunión con el Señor, pues con toda seguridad, tienen que ver qué debe imperar en cada uno de nuestros corazones, el amor, la comprensión, el ponernos de acuerdo, el vivir en armonía, porque no se puede vivir en guerra, ¿verdad? No, y menos los hijos de Dios y menos la gente escogida y elegida por el Señor. O sea, no hay que, no debe darsele cabida en ningún momento a la discordia, a la envidia, al pecado, porque todo eso es pecado, sino buscar la mejor manera para vivir en la paz que solo el Señor no sabe dar. Y si hacemos la voluntad del Señor, pues con toda seguridad, detrás de la voluntad, de hacer la plena voluntad del Señor, pues viene acompañado justamente de esa gran paz que debe acompañarnos en todo momento. Hay una pregunta muy, muy bella que tiene el salmista hoy. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Oiga, ¿quién será grato a tus ojos? Yo creo que Abraham era muy grato a los ojos de Dios. ¿Usted qué dice, Isidro? Claro, él no era un hombre. ¿Era el padre de nuestra fe? Sí, y era un hombre escogido por Dios, y Dios no se equivoca cuando hace su, escoge a alguien, ¿no? Como el caso de Abraham, para darle una misión tan grande y tan extraordinaria, tanto que llega a ser el padre de nuestra fe. Por eso, de verdad que son personajes a los cuales nosotros debemos detenernos para mirar sus comportamientos, su forma de ser y de actuar, que no era otra, sino haciendo siempre la voluntad del Señor. El hilo conductor de esta lectura. ¿Del Salmo, eh? Del Salmo 14, en este caso el 15, en su Biblia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y ora con justicia. Obra. Obra. Obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los maldados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Quien empresta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a los ojos? El que es capaz de decir, bueno, si usted se va por el norte, yo me voy por el sur. Si tú escoges el sur. O sea, esa capacidad de negarse a sí mismo para que la otra persona tome una decisión. ¿Por qué? Porque vemos a los demás como superiores a nosotros. Ese es cuando se está en esa armonía del Señor. ¿Cómo? Se hace buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso qué bueno que nosotros al acercarnos a la palabra, la palabra es la que nos enseña. Fíjense, ese salmo tan pequeño, pero tan profundo, ¿verdad? Es el salmo 15 en nuestra Biblia, ¿verdad? Y dice, Señor, ¿quién puede residir en su santuario? ¿Quién puede habitar en su santo monte? Solo el que vive sin tacha y practica la justicia. El que dice la verdad de todo corazón. El que no habla mal de nadie. El que no hace daño a nadie. El que no hace daño a su amigo. Ni ofende a su vecino. El que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor. Pero honra a quien honra al Señor. Por eso qué bueno es poder vivir agradando y honrando al Señor. Porque el Señor pone como ejemplo justamente en su palabra a esas personas que viven para agradar, para hacer el bien, para hacer lo que el Señor nos exige, lo que el Señor nos pide. Por eso vivir la fe es un gran compromiso, ¿verdad? No es, yo tengo mucha fe y hago lo que se me antoja, ¿no? Sino hay que hacer lo que al Señor le agrada y lo que el Señor nos manda a través de cada uno de sus mandatos. Así que vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Música Radio Natividad ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Pregunta el salmista. Entonces, claro, el hombre que es capaz de ser como el padre Abraham, que le dijo a su sobrino, bueno, usted escoja, ¿para dónde quiere ir? Si se va para el norte, yo me voy para el sur. Si se va para el sur, yo me voy para el norte. Usted escoja. Ese es el hombre que procede honradamente y obra con justicia. El que es sincero en todas sus palabras y con su lengua nadie desprestigia. Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, ¿ni qué? Ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Honrar a los que temen al Altísimo. Esa es una manera muy importante de nosotros saber quién será grato a los ojos del Señor. Entonces, ¿cómo hacer para nosotros entender lo que el Señor, la justicia de Dios en los hombres? El que honra, el que honra, el que hace, tiene méritos. Entonces, ese es el que va a manifestarse una, va a haber una manifestación sobrenatural en esa persona. Y puede estar el Espíritu Santo en esa persona y lo deja actuar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para eso, para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas. Para anunciar a los cautivos su libertad. O sea, porque Dios va a respaldar lo que tú dices. ¿Por qué? Porque tú tienes una manera diferente de pensar. Marca la diferencia. Dios mío, Señor, haz que yo puedas agradarte a ti en todo momento, en mis pensamientos. Que mi mente ya no sea para tener malos pensamientos, sino mi mente sea para que yo la esté protegiendo y pueda decir, Señor Jesucristo, me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que yo no pueda, que la mente mía esté llena de basura. Necesito proclamar con mis labios la liberación para mi mente. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque de verdad que tenemos que tener pensamientos santos, como nos dice el Señor de su palabra. Cambie su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. De verdad que necesitamos cambiar esos pensamientos que nos atormentan, que nos estorban, que no vienen sino a traernos, a quitarnos la paz, la alegría y el gozo que pueda haber en cada uno de nuestros corazones. Por eso pensemos como piensa el Señor. Qué bueno poder pensar así, ¿verdad? Entonces por eso es necesario cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Eso es, como diría alguien por ahí, eso es matemático, ¿verdad? Qué importancia tiene que cada uno de nosotros podamos tener una mente pura, limpia, con pensamientos que son los que vienen de Dios. Por eso tenemos que cambiar una serie de cosas en cada una de nuestras vidas, las conversaciones, lo que leemos, lo que vemos nosotros, lo que dejamos entrar por nuestros ojos, que son las ventanas del alma. Todo eso tenemos que revisarlo para así vivir de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. Nuestra mente, con buenos pensamientos, van a venir de la manera en que nosotros podamos vivir, ¿verdad? Porque cambian su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. ¿Es difícil? No. ¿Es fácil? No. Pero hagamos todo un propósito y veremos cómo el Señor va haciendo esa obra en cada uno de nosotros. Y cuando veamos que algo no nos trae paz y tranquilidad, sino que al contrario, nos angustia, nos sobresalta, todo eso, ¿no? Lo ponemos a un lado y hacemos lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, para que así podamos vivir de acuerdo al plan y a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate tú, Isidro, lo que significa, lo que tú siempre explicas, el hilo conductor de la liturgia. Y como vemos entonces en la primera lectura y en el Salmo y en el Evangelio. Dice el Señor en el Evangelio, dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas. ¿Cómo? No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Son muchos los que entran por el camino que conduce a la perdición. Pero quien, en quien, pero que, pero perdón, que estrecha es la puerta, que angosto es el camino que conduce a la vida y que pocos son los que lo encuentran. Que pocos son los que lo encuentran. Ah, palabra del Señor, ¿cómo le parece? Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, la puerta que el mundo nos enseña y lo que el mundo, por donde quisiera que el mundo, el quisiera el mundo que nosotros entraramos, pues una puerta bien ancha y amplia, ¿verdad? Pero el camino del Señor no es un camino fácil, es un camino estrecho. Y quienes entran por él, los que se esfuerzan, no lo va a decir el Señor en otro texto de la palabra, ¿verdad? Los que se esfuerzan. Por eso necesitamos tener, poner ese poquito, ese esfuerzo que necesitamos para nosotros vivir agradando siempre al Señor y haciendo lo que el Señor, la voluntad del Señor. Porque de resto, lo único que podemos nosotros es alcanzar, es, pues, que fácil entrar por la puerta ancha, ¿verdad? Por la puerta que el mundo a nosotros nos ofrece, si no es por la puerta que el Señor nos marca cada día y cada instante de nuestras vidas, ¿verdad? Por eso, de verdad, que es pedir al Señor la gracia y el poder de su espíritu para nosotros ser obedientes y hacer lo que al Señor le agrada de cada una de nuestras vidas. A que nosotros podamos ser agradables siempre a los ojos de Dios, hacer lo que Dios quiere, vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Acaso que nosotros no estamos también llamados a configurarnos con la vida de Cristo Jesús, el Señor? Ese es el modelo, ese es el modelo para nosotros seguir, vivir en amor, en humildad, en sencillez. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos va a decir el Señor, aprendan, que aprendamos del Señor, que es el maestro de toda vida interior. Y Él es el que nos enseña a nosotros a hacer las cosas según su plan, según su voluntad. No para que vivamos nosotros a nuestra manera. No, no es a mi manera. Es a la manera que Dios nos ofrece y nos pide a cada uno de nosotros que podamos vivir. Por eso, vivir para agradar al Señor y para dar buen testimonio de nuestra vida cristiana a los demás. Porque las miradas están puestas sobre nosotros a quienes vamos viviendo nuestra fe en público. O sea, vamos haciendo sus servidores, servidores del Señor. Participamos de algún ministerio. Estamos en alguna, por ejemplo, el caso nuestro, ¿verdad? Este regalo que el Señor nos ha dado a nosotros participar de esta programación. Estar cada día, día a día, animándonos nosotros y animándoles a ustedes en la fe. Pero eso exige justamente un estilo de vida diferente. De acuerdo al plan y a la voluntad de nuestro Dios. No de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece y nos pide. No, de acuerdo al plan y a la voluntad del Señor. Por eso, atentos justamente para que nosotros vivamos agradando y agradando al Señor. Y agradando justamente la mirada de quienes han puesto su mirada en cada uno de nosotros. Bueno, entonces, ¿qué significa esto, Dios mío? No den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. En esto, eso es lo que nosotros necesitamos. Ver a los demás como superiores. Y cómo nosotros podemos entender eso que el Señor nos permite vivir para que podamos ser instrumentos de bendición para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores? Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Por eso, Señor, dame la fidelidad. ¿Cómo le voy a pedir al Señor? La fidelidad. Para que yo sea fiel a lo que el Señor quiere de mí. Y que yo pueda darle la libertad. Tengo el libre albedrío que Dios me dio. Sí, señores. Tengo, poseo ese libre albedrío. Dios me dio a mí y a usted el libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión que tú quieras. Y se puede hasta condenar o me puedo condenar si yo no estoy alerta para discernir qué quiere Dios de mí. Señor, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo. Oiga, porque ¿qué es lo que dice el santo Tomás Moro? Dice, para que yo pueda no permita que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Que se llama yo. Ese ser tan dominante que se llama yo. Yo tengo que luchar para tener una renovación de la mente. Por eso muchas veces le decimos aquí y lo repetimos. Romanos 12. ¿Cómo dice? No siga. La corriente del mundo en que vivimos. Transformense. Por la renovación de la mente. Para que pueda saber. Lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Lo que es bueno, perfecto y lo que le agrada a Dios. Porque es que de verdad, por nuestra naturaleza y nuestro pecado, somos tan yoístas, ¿verdad? Que queremos vivir a mi manera y a la manera que yo creo que debo vivir. No podemos vivir así. Tenemos que vivir de acuerdo a la manera del Señor. Y Él nos ha dado el ejemplo de los ejemplos y nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pues la humildad y la mansedumbre es la que nos va a llevar a nosotros a cambiar nuestro estilo y nuestra manera de vivir. Santo Tomás Moro dice, le pide al Señor, dame, Señor, el sentido del humor. ¿Qué le pide? Dame lo que me pides y pídeme lo que me das. Sí, Señor. Dame, Señor, el sentido del humor. Señor, concédeme la gracia de comprender las bromas para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicárselas a los demás. Esta oración, desde hace 40 años, rezo la oración de Santo Tomás Moro para tener sentido del humor. Eso lo dice el Papa Francisco. Papa Francisco. ¿Qué es para tener, desde hace 40 años, rezo la oración de Santo Tomás Moro para tener sentido del humor? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos tener? Esa gracia especial de sentido del humor. Porque eso es lo que transmitimos. Y si tengo, y si me dejo llevar por mi dolor, mi sufrimiento, me quedo en el dolor. La amargura de uno, ¿no? Porque muchas veces uno vive así, de una manera muy amargada. No, no, no. Que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y así cambiará nuestra manera de vivir. Y vivir para ser agradable, no solamente, o sea, agradar a Dios, que es lo primero, pero agradar a quienes están a nuestro lado, ¿verdad? Porque es muy importante que nosotros podamos ser esos instrumentos de bien para muchas otras personas. Vamos a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, bendito sea Dios por este momento que nos permite el Señor darle, seguir orando por nuestro Monseñor Mario, seguir orando y seguir dándole gracias a Dios y diciéndole en este momento que queremos escucharlo. Pase adelante, Monseñor, bendición. Pase de usted adelante. No tenemos que pensar que el bautismo se acaba o se reduce a un momento puntual. El día del bautismo, ya yo no tengo que hacer más nada. No, el bautismo implica dos cosas importantes y esto es necesario que lo sepamos. El bautismo ciertamente es una celebración litúrgica que se realiza en un momento determinado, en un sitio determinado, pero que no se queda allí, como mucha gente piensa. El bautismo es un sacramento que se extiende a lo largo de toda la vida. Por eso es el inicio para la vida cristiana junto con la confirmación y la eucaristía. Pero es algo importante que debemos tener en cuenta. El bautismo no es solamente el día de la ceremonia. El día de la ceremonia es un día importante y hay que recordarlo y hay que celebrarlo. Y ojalá que cada uno de nosotros celebre, así como celebra su cumpleaños, el día de su bautismo, el cumpleaños de su bautismo. ¿Por qué? Porque fue el inicio de un caminar hacia la plenitud de vida eterna. Por eso, como nos enseña San Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, con el bautismo hemos sido sepultados en Cristo para resucitar con él e introducirnos en el camino de la novedad de vida que termina en el encuentro definitivo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad. Una celebración litúrgica. Algo muy especial que deberíamos, dice Monseñor, que lo deberíamos tener en cuenta. Así como celebramos el cumpleaños, que nosotros podamos saber que el día del bautismo nosotros le dimos a nuestros padrinos, el sacerdote, nuestros padres le dieron paso a la experiencia más bella de saber que nos convertíamos en templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que justamente el Padre piense, el Hijo hable y el Espíritu Santo actúe. El dominio de sí mismo es una manifestación del Espíritu Santo y nos hace a nosotros actuar en los intereses celestiales. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. No dejemos ensuciar nuestra mente, no la dejemos ensuciar para que nosotros podamos dejar que la Trinidad esté en nosotros y que podamos nosotros entender algo tan bello. Cuando yo me vaya, dice el Señor Jesucristo, ustedes comprenderán que yo estoy en el Padre, el Padre está en mí y yo en vosotros. Saber que en cada uno de nosotros, por eso somos templo y morada del Espíritu Santo, en cada uno de nosotros somos ese templo, esa morada del Espíritu de Dios. Por eso yo voy a luchar con ese personaje que decía Santo Tomás Moro, que decía ese personaje que es tan duro, por ese ser tan dominante que se llama. ¿Cómo se llama ese personaje tan dominante? Yo, yo voy a luchar para que yo pueda entender y comprender que cuando yo dejo actuar al Espíritu Santo, entonces comienza a haber un dominio de mí mismo. Gloria a Dios y voy a poder tener más oportunidades de entrar al templo, donde en mí mismo que soy templo del Espíritu Santo y poder relacionarme con el Espíritu de Dios. Y por supuesto, lo voy a dejar actuar, porque en el libre albedrío que yo tengo, el Señor, yo le entrego al Señor mi libre albedrío y le digo, Señor, reconozco, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida. ¿Para qué? Para que ya no sea yo, sino Dios, Cristo en mí. Cristo en mí. Bueno, ahí hemos llegado al final del programa, le damos gracias al Señor por habernos permitido este ahorrático de poder compartir con ustedes. Y como les decimos siempre, el Señor nos ha invitado para que seamos los instrumentos del Señor, para que nos animemos, ustedes y nosotros, porque uno dando recibe y ustedes pues también reciben lo que el Señor nos va colocando a nosotros aquí en nuestro corazón y que lo compartimos a través de la radio. Así que un saludo muy cariñoso para todos ustedes, le agradecemos por su atención. También quiero agradecerle a la comunidad Fundación Ver Vivida, ayer me celebraron mi cumpleaños, no esperaba yo, porque no ando buscando nunca en ningún momento nada de eso, pero ellos en su infinito amor, y es el amor de Dios que se manifiesta a través de la comunidad cristiana. La comunidad cristiana y pudimos tener ese momento especialmente, ese gran momento de oración, ese momento en que oraron por mí toda la comunidad y toda la comunidad me dio la bendición. Y bueno, qué regalo tan grande, yo lo recibo como la gran manifestación del amor de Dios a través de la comunidad, porque Dios reside en la comunidad cristiana. Así que un abrazo a todos los organizadores, especialmente por ahí estuvo Linda, Nerza, Teresita, bueno, todos los que estuvieron ahí en ese momento y toda la comunidad. Qué regalo tan grande del Señor, me sentí muy amada por Dios a través de cada uno de ustedes, así que Dios les pague y les multiplique por todo lo que hicieron por mí. También quiero saludar a la señora Lourdes Dávila, la mamá de David, un saludo muy especial para ella, estoy orando por ella, para que el Señor le bendiga grandemente y le dé la salud que ella tanto necesita, pero que también le dé la fuerza de hacer lo que tiene que hacer ella para el bien de ella misma y de toda su familia. Así que también un saludo a Charito y a su esposo que están pasando unos días aquí en San Cristóbal. Sabemos que están oyendo el programa, un saludo para ellos, que el Señor les bendiga y les dé la paz, la alegría y el gozo en cada uno de sus corazones y la fuerza y la fortaleza que en este momento ellos necesitan. Así que un saludo muy cariñoso para todas estas personas. Contento, Señor, por esa comunidad bella, Verbo y Vida. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso bendito sea el Señor por el día que nació Isidra de Jesús. ¿Cómo se llama usted? Isidra de Jesús. Ah, usted se llama Isidra de Jesús. Ajá. Y entonces. Antes de ser de Méndez. ¿Ah? Yo soy de Jesús antes de ser de Méndez. Antes de ser de Méndez. Al Señor bendito sea Dios. Que el Señor les siga bendiciendo y nos sentimos muy contentos con la verdad, con la comunidad que nos permite estar de fiesta anoche, Dios mío, Señor. Bueno. Gracias. Será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pídame al Señor que Él nos bendiga a cada uno de nosotros. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí y Isidra, Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad. ¡Gracias!